Proverbio 27.4 Cruel es la ira y impetuoso el furor Mas quien podrá sostenerse delante de la envidia El envidioso es como el virus que anda por ahí Coronavirus como es Contagioso El que anda con envidioso Hasta el mismo comienza a envidiarse El envidioso daña el corazón de la gente sana Implanta conversaciones y acontecimientos falsos Porque está lleno de envidia de aquella persona No soporta la prosperidad y la bendición de otro Al contrario busca todos los argumentos Si tiene que ir al pasado busca el pasado para tirar en cara El pecado que ya del cual ese hombre se convirtió Y se arrepintió Todo porque la envidia no le deja dormir en paz Le perturba la bendición que Dios le dio a otro ¿Sabe quiénes son los envidiosos? Los falta de entendimiento Los que tienen poca revelación Los que no leen la Biblia Porque la Biblia dice que tenemos un solo padre Y un solo Dios Y si Dios bendijo a aquel hermano Dios me puede bendecir a mí también Yo no tengo que envidiar la bendición de nadie Pero el envidioso no lo sabe El envidioso Hay gente con cara seria Pero a mí que me importa tu cara Yo te voy a predicar Tranquilo Mira que dejé el tiempo y la ofrenda para último Por si no la quiere dar Llévatela y cómetela Pero tú te vas a ir primero bien harto Y bien lleno de esta palabra de parte de Dios para tu vida El envidioso Normalmente No sabe que el envidioso Porque no lo reconoce Él cree que es defensor de la doctrina Que es defensor de la santidad Él cree que es el único cristiano Y ve a alguien Esa hermana es media extraña Hay que orar mucho por ella Tú sabes Yo tuve como un sueño con ella Como que tenía un demonio encima Algo extraño Es una envidia que la está matando El envidioso vive perturbado Turbado Frustrado El envidioso Quiere estar en posiciones que Dios no le ha dado Porque es que todo don perfecto Desciende de arriba No viene de abajo Sigo paro Pero que bueno que un envidioso En alguna parte del mundo No aquí En alguna parte del mundo Este escuchando el mensaje Porque eso significa que Dios le ama Y le tiene grandes bendiciones Pero quiere sanar ese corazón Que genera la envidia De lo demás Que genera envidia en lo demás La envidia es generada En alguien que no tiene Lo que ve a otro sobrarle La envidia es generada En aquellos que no tienen nada Y ven a otro que le sobra Pero ellos no lo miran con el corazón Y los ojos de la Biblia Sigo paro Sigo paro He visto así mismo en todo trabajo Y en toda excelencia de obra Despierta la envidia Del hombre contra su prójimo Escucha bien Cuando trabaja con excelencia Tu excelencia revela A los medrioques que te rodean Y los medrioques se sienten desafiados Y en vez de unirse Y pedirte a ti ayuda Te ponen en su contra Y en su contra para envidiarte La excelencia revela La medrioquidad de otros Cuando trabaja con excelencia Para Dios Todo el que trabaja medrioquiamente Al lado tuyo Se va a sentir desafiado Y va a entrar en envidia Sigo paro Sigo paro Una ciudad Treinta iglesias Cincuenta años Cada una tiene doce miembros Once miembros y nueve miembros Y treinta años Se gastan He hecho una obra grande para Dios Y en la ciudad donde están Hay cien mil personas perdidas Y solo quinientos van a la iglesia Y ellos creen que están haciendo algo para Dios Llega un pastor Mexicano Desciende de las montañas Caminando en los dones Viviendo un estilo de vida de oración Que no falla Le ofrecen trabajo Él dice No Dios no me envío aquí a eso Dios me sostendrá Se dedica a Dios La mayoría de los pastores locales Están trabajando en gallina En la Tyson En esto y lo otro Y él llega a manifestar la gloria de Dios En tres meses Tiene quinientos miembros La gente se está sanando Compra templo ¿Sabe que van a ser algunos de los pastores no espirituales? Van a generar todo tipo de crítica y de envidia Van a preguntar Él viene de Oaxaca En Oaxaca me dijeron que dividió cinco iglesias Ese tipo está mal Y comienzan entre algunos pastores Envidiosos ¿Por qué? Porque la excelencia de la gloria en este hombre Está revelando la medrioquidad de 30 años Que ellos no hicieron nada Y le tengo noticia a los medrioques espirituales Dios no es sentimental Dios no se va a detener ahí Dios va a traer gente de México, de Guatemala De Perú, de Honduras Y lo va a poner a pastorear en lugares Donde los locales no quieren hacer nada Alguien alabe la gloria de Dios Sigo paro Toda obra de excelencia Produce envidia En aquellos que no tienen excelencia Lo voy a dejar aquí Hizo lo que otros no hicieron Si tú siempre haces lo que otro hace Tú eres igual que el otro Cuando tú decides hacer algo que nadie hace Para Dios ¿Crees que te traerán flores? ¿Crees que te van a aplaudir? Cuando tú llegas a una empresa Y trabajas más que todos los trabajadores ¿Sabes lo que han hecho? Te sientes y dices Mira varón Cógelo al paso Porque tú estás trabajando demasiado Y después el jefe va a ver que nosotros no trabajamos mucho Y va a haber problemas Cógelo con calma Como nosotros Siéntate cinco horas aquí Mientras el jefe no está aquí Porque hay personas que llegan de último a una fábrica Y de pronto son los supervisores Porque hacen cosas extra que otros no hacen Porque se mueven Porque alaba la gloria de Dios Pero los medrioques que tienen 15 años Como parásito alimentándose de la empresa Se sienten mal Ay mire este hermano Este un chilmoso Este medrioque arrepiéntase Y trabaje con excelencia para Dios Pero ustedes Casa de Dios los excelentes No se paden por la mediocridad de otros Siguen haciendo las cosas con excelencia para Dios Siguen haciendo lo que tienen que hacer para Dios Aunque le molete al diablo y a los endiablados Usted siga a Dios Y siga su propósito Escucha esto Estos son de los mensajes que yo le llamo Mensaje Pablo Los que duran toda la noche Sigo paro Aleluya Gloria a Dios Cristo reina Porque hay gente que su negocio no prospera O su empresa no prospera Y le viven No yo voy a decir esto hasta ahí abajo Y le viven tirándole la culpa al diablo No que fue el diablo No que el diablo me trata No que el diablo me tiene la bendición No que un brujo Que brujo Que los trabajos que tú haces no sirven Son medrioques Pon una pared y la pone como si fuera una curva Así Entonces El que vio esto te dice Varón muchas gracias Después de ahí Cuando le preguntan Te dice Varón Ese tipo no sabe Nada de pared Entonces Todas horas por mí Porque el diablo Hay una guerra Hay una batalla Guerra no Que no hace la cosa con excelencia La hace medrioque El que hace trabajo con excelencia Siempre tiene trabajo Porque la boca Hablan bien de él Y todo el mundo lo recomienda Así que de ahora en adelante Los que tienen compañía Los que tienen techo Rodrigo Y todo el que está aquí Carlos Todo el que está aquí Si van a hacer un techo Que es el mejor techo de Kansas City Aleluya Que los chiefs digan Manden a buscar a Carlos Que hace el techo bien ¿Por qué? Porque el que trabaja bien Dios le crea buena fama Alguien alabe la gloria de Dios Se reprendo toda medrioquidad De esta iglesia Viene la excelencia de Jehová